Mi tío era alcohólico, desde muy joven tenía problemas de drogas, era una persona buenísima hasta la pared de enfrente, era un amor, no tenía hijos, no tenía pareja y propio de los vicios se unió con su depresión y bueno, tuvo unos últimos tres meses muy feos así de abandono a él mismo, ¿me entiendes? Y yo siempre estuve ahí con él, intentando apoyarlo, todo, es muy jodido intentar apoyar a alguien que ya se soltó a sí mismo, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que pasó con él. Y un día sí, lo estoy buscando, no lo encuentro por las calles donde siempre, entonces me voy a su casa, le pido al dueño que por favor abra la puerta y ya está desesperado, cuando abre me lo encuentro a mi tío que ya había fallecido hace tres días, ahí. Y así fue, me acuerdo de que ese día, bueno, llamé a mi mamá, sucedió lo que tenía que pasar, se lo llevaron, velarlo, todo y ese mismo día que lo encontré a mi tío me fui temblando a mi casa porque tú no sabes lo que es ver a una persona con tres meses así en descomposición, es completamente distinto a verte y ahorita que te mueres, ahorita, ¿me entiendes? Pero tres días es como que en la esquina de tu casa, así, directo al sol, así agarras y tiras un pedazo de carne, vuelven en tres días y vas a ver cómo está ese pedazo de carne, así literal, estaba muy mal mi tío. Y yo estaba temblando, nerviosísimo y me acuerdo de que tuve la necesidad de escribirle algo, ¿no? Esa misma noche. Y hermano, nunca me había pasado esto de que agarro el lapicero, lo pongo encima del papel y el lápiz baila. O sea, cuando tú tienes algo que decir, es súper fácil escribir y todo lo que escribí en ese momento fue medio de lágrimas y todo y a la semana lo grabé con un amigo que se llama Chico Rodríguez que siempre, Chico Rodríguez me apoyó demasiado, demasiado en el inicio de mi carrera, con videos, con grabaciones, así, te estoy hablando, o sea, de grabar temas y él como tenía una cámara, ni un sol me cobraba, era un tremendo tipo, yo lo quiero mucho, Chico. Nada, colgamos y grabamos y colgamos el tema, así lo hice. Y ese tema es bien bonito, un día me mostraron un video que lo habían pasado así en un centro de rehabilitación y se lo hicieron escuchar a varios, había mujeres, hombres ahí que tenían problemas de drogas, todo, y lo escucharon el tema y súper emocionados, o sea, yo más emocionado yo, ¿me entiendes? O sea, porque yo al final del tema digo algo así como que esta historia ya no es para mí, sino para ti, ¿me entiendes? O sea, nunca dejes a alguien, o sea, nunca dejes a alguien con la mano extendida pidiendo ayuda. Sobre todo en ese tiempo era como que yo decía, fue bien injusto conmigo, como todos, cuando fallece un familiar de esa manera, al culparse, ¿no? Puta, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no le agarré la mano y lo llevé a rehabilitación? ¿Por qué no hicimos...? Y la verdad es que la culpa es inevitable, pero con el tiempo aprendí a disculparme a mí mismo, como debe de ser. Él tenía muchos problemas acá, no encajaba con esta vida y ya está descansando, ¿me entiendes? Y esas son cosas que él arrastró desde la juventud, por eso es muy importante la juventud de una persona, o sea, desde la crianza, desde los problemas y a enseñarle, sobre todo, a afrontar los problemas. Porque hay personas que recurren a esto de, no sé, o sea, tengo amigos que se fuman su porrito, están en su nota y todo, pero es muy distinto a que lo hagas porque la vida está que se te cae encima, ¿me entiendes? Yo creo que ahí el problema es cuando, no es la sustancia, sino es la persona que la usa, ¿no?